Estamos en comunicación telefónica con Fernando Burlando. Ah, en móvil, directamente en el móvil. Adelante, el doctor Burlando. Hola, Fernando. Qué suerte que estás ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Mariana. ¿Cómo estás, Fernando? Quería tu opinión, ya que sos un gran entendido en el tema. ¿Cómo ves esto que está pasando con Moria? Las dos causas por separado, ¿no? Por un lado, esta causa judicial que la convoca, que hace que ella tenga que viajar y presentarse a derecho. Y por otro lado, el tema de la tenencia de la cocaína y esta imputación que podría caerle al respecto. Bueno, en principio te voy a decir que tuve oportunidad de encontrarme con Moria en infinidad de oportunidades. El tema de la droga es un tema que jamás se habló y además jamás se notó. Yo jamás vi a la señora Moria Kazán en un estado de alteración. Vos sabés que este tipo de consumos y adicciones siempre dejan algún tipo de seña, marca, huella, sobre todo en lo que es la comunicación. Uno fácilmente se puede dar cuenta si está una persona que está bajo el uso de estupefacientes o no. O sea, por lo menos en mi caso, nunca vi una mujer alterada con sintomatologías que me hagan presumir que estaba realmente bajo los efectos de algún tipo de droga. Realmente, esto es categórico. Pero bueno, más allá de todo, ustedes hablaron con mucha inteligencia de varias situaciones que tienen que ver tal vez con la estrategia. Yo como abogado, tal vez, si le colocan, por ejemplo, droga y en esta cantidad, que es una cantidad que hasta incluso permitida por las leyes paraguayas, el artículo 30 del código de la ley de estupefacientes, perdón, dice que uno puede tener hasta 2 gramos de cocaína. En el caso de marihuana puede tener hasta 10 gramos. Obviamente, todo esto lleva un proceso en el cual hay un profesional en el arte de curar que recomienda tal vez el uso de algún tipo de estupefaciente por distintos motivos, ¿no? Fundamentalmente, no sé si serán psiquiátricos o médicos. Yo personalmente como abogado tal vez le hubiese asesorado a Moria Kazan si le hubiesen colocado o puesto o sembrado, como vulgarmente se dice en la jerga, que declare y que se haga cargo de esa cantidad porque es más fácil la solución a acreditar que, digamos, que fue colocada esa droga por terceras personas. Yo creo que Moria, en este caso puntual, está pagando, obviamente, el precio de su propia fama.